Bueno, muy bien. Buenas noches. Les voy a ser sincero que siempre es más cómodo estar sentado ahí. Pero bueno, de vez en cuando nos toca. Quiero hacerles una pregunta. ¿Vieron que nosotros a medida que vamos creciendo, hay algunos que son muy jóvenes acá, y específicamente los adolescentes, pre y adolescentes, algunas restricciones que ponen sus padres las ven como un privilegio de la vida. Una de las cosas lindas que le puede pasar, ¿verdad? Ustedes han vivido eso cuando eran jóvenes o cuando eran niños y adolescentes, cuando sus padres le ponían un límite, ustedes lo disfrutaban a full. O todos eran niños prodigio, o yo este era un kamikaze. Pero en realidad, recién ahora en esta etapa de la vida, estoy entendiendo algunas restricciones que mis padres me pusieron. ¿Por qué? Porque soy padre. Yo quería compartirles con ustedes un mensaje que lo titulé Mirando el muro del lado correcto. Si nosotros hoy pusiéramos un muro e iríamos a cárcel central y pasaríamos por San José, la que está ahí al costado, ¿no? Pasamos por San José, tenemos la libertad de comprarnos algo para comer, miramos ese muro y no nos llama la atención. Pero, ¿cómo cambia la mirada de ese muro para el que está adentro? Es el mismo muro, ¿verdad? Es un muro exactamente igual. Lo que cambia es del lado que lo estoy mirando. Para nosotros que andamos por ahí, ese muro es un muro más que hemos pasado muchísimas veces. Pero adentro de ese muro hay personas que están privadas de libertad. Por lo tanto, el muro que nosotros vemos, que es un muro que nos genera seguridad, porque mientras más ancho mejora, así están todos adentro, para el otro es un gran problema, porque es el muro que lo tiene preso. Ese muro no lo deja salir de ese lugar. Y así pasa con algunas cosas en nuestra vida. Cuando yo era adolescente había muchísimas restricciones que tenían mis padres conmigo que no las podía entender. No había formas de entenderla. Es más, se me pasaba por la cabeza en algunos momentos que era una especie de complot para arruinar mi vida. Una especie de complot que tenían para que nosotros sufriéramos de alguna manera. Y la escribí por mucho tiempo. Por mucho tiempo uno sigue pensando, ¿por qué no me dejaban hacer esto? ¿Y por qué no me dejaban hacer aquello otro? Pero a uno, que ahora está del otro lado del mostrador, se da cuenta que esas restricciones y esos límites fueron puestos por amor. Y debe ser difícil para un padre, algunas restricciones se podían dar explicaciones y otras no. Y debe ser difícil para un padre vivir una vida sabiendo que su hijo tiene cierto cuestionamiento con algunas decisiones que han tomado. Y que por más explicaciones, intentando ser sabios, que hayan dado, a nosotros no nos cierran. Los que tienen hijos adolescentes, en este momento, saben de qué estamos hablando. Quienes trabajamos con adolescentes, sabemos de qué estamos hablando. A veces intentamos dar algunas explicaciones de por qué Dios pide algunas cosas y no cierra. Pero hay cosas que se van a aprender cuando uno transita en la vida. Y en la vida cristiana nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar a un Dios que nos protege. Nosotros tenemos un Dios que está alrededor de nosotros protegiéndonos. Y nuestra tarea como hijos de Dios es fortalecer esos muros, ese vínculo con Dios que genera un muro de protección como hijos de Dios. Pero así como nos pasa en la vida, también nos pasa con Dios. Cuando las cosas andan bien, pensamos que esos muros, su único objetivo es apretarnos un poco. El único objetivo que tiene ese muro es restringirnos, no dejarnos disfrutar o ver algunas otras cosas. Cuando las papas queman y nos sentimos que nos bombardean por todos lados, buscamos un refugio. Entonces ese mismo muro que Dios tiene para proteger a sus hijos pasa de ser un lugar de protección y a veces pasa a ser un lugar donde no nos sentimos que Dios permite que sus hijos se desarrollen. Y una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender como pueblo de Dios es que nosotros necesitamos prepararnos no ya para los tiempos que vendrán porque siempre estamos pensando en que lo que vendrá va a ser complicado sino para lo que está viniendo para lo que nos está pasando ahora. Por eso cuando uno piensa en esta idea de tener una relación con Dios y fortalecer esos muros espirituales que están ahí protegiéndonos de muchas cosas tienen que ver mucho con nosotros y no tanto con Dios. Y ahí estaba pensando en que en nuestra relación con Dios si a veces la miramos como ese muro protector a veces aparecen unas grietas que nos asustan. ¿A quién le gusta tener una grieta en su casa? Es lindo, ¿no? Entrás y lo que te encontrarás es una rajadura en la casa que por ahí que entra comúnmente si es un muro exterior entra la humedad estropea la pintura estéticamente no es bueno pero siempre vamos diciendo bueno, es algo lo dejaremos ahora para el verano, ¿no? ¿Lo vamos a reparar cuándo? En verano, cuando seque un poco y como en verano secó y capaz que la pintamos un poquito le encajamos un cuadro arriba y esa rajadura ahí disimula un tiempo más ¿y quién viene después del verano? Y bueno, esta historia cíclica viene el invierno y esas rajaduras se van haciendo cada vez más grandes. Y saben hermanos una de las cosas que quería pensar con ustedes es poniendo la comparación con un muro de protección que tenemos con nuestro Dios ¿cuántas veces nosotros dejamos que las grietas empiecen a romper nuestro muro? Dicen Isaías capítulo 30 pueden buscarlo ahí versículos 12 y 13 Isaías capítulo 30 versículos 12 y 13 y le dice Dios al pueblo de Israel en esta interesante y de vuelta que tenía todo el tiempo el pueblo de Israel ustedes miran la historia del pueblo de Israel y era obediencia porque habían pasado por momentos críticos dolorosos casi, casi desaparecer y ahí pedían clamaban auxilio y ahí iba Dios en el auxilio de su pueblo y lo volvía a restaurar y el libro de jueces empieza en esa constante y obedecían a Dios y había paz en la tierra por 40 años y empezaban de nuevo con ídolos y otra vez oprimían al pueblo y volvía el pueblo a clamar y ahí Dios respondía con un caudillo y así sistemáticamente fue la historia del pueblo de Israel y en este pasaje le dice Isaías 30, 12 y 13 dice esta es la respuesta del santo Israel dado que ustedes desprecian lo que les digo pero más bien confían en la opresión y en las mentiras la calamidad caerá sobre ustedes de repente como una pared pandeada que explota y se cae en un instante se desploma y se derrumba y estaba pensando en este pasaje que duro que es esto que les está diciendo Dios al pueblo de Israel como ustedes desprecien lo que digo y saben hermanos a veces Dios está hablando al pueblo de Dios y el pueblo de Dios ¿qué hace? desprecia el consejo de Dios no es que lo hagamos todos juntos a la misma vez pero ¿cuántas veces hemos escuchado el consejo de Dios y hemos despreciado el consejo de Dios? a veces directamente por su palabra otra vez por hermanos maduros en la fe otra vez por personas que nos están acompañando en la iglesia hemos despreciado el consejo y después de que despreciamos el consejo suceden las consecuencias se nos cae el muro y esta es la primera luz roja que tenemos que tener en esta noche ¿cuáles son aquellas grietas que tenemos en la vida de cada uno de nosotros que sabemos que pone en riesgo nuestro muro protector y algunas cosas que yo estaba pensando con respecto a cuáles podrían ser aquellas grietas que aparecen en nuestra vida muchas grietas empiezan en nuestra vida como pecado pero nosotros somos unos fenómenos justificándolos o maquillándolos empezamos a darle explicaciones a otros o a nosotros mismos de por qué estamos haciendo esto o aquello o lo otro sabemos que es algo que desagrada a Dios sabemos que es algo que es pecado pero nosotros intentamos justificar de por qué lo estamos haciendo y entonces es como yo no soy albañil ni cerca pero yo me imagino ninguno de los albañiles que tenemos acá expertos yendo a nuestra casa a reparar una grieta de punta a punta de una pared con un poco de pintura si la pintamos se va a disimular bien tranquilo no va a pasar nada esta pintura es elástica saben hermanos nosotros hay cosas que son pecado en nuestra vida que las reconocemos como pecado en nuestra vida y las justificamos ante Dios y terciarizamos la responsabilidad entonces eso muchas veces es una grieta gigantesca en nuestra vida muchas de las grietas en nuestra vida tienen que ver con cuando nosotros queremos tomar el control de nuestra vida porque así como queremos tener una vida sumisa a Dios decimos bueno queremos darte el control y lo cantamos y lo disfrutamos Señor toma el control de mi vida por momentos lo que hacemos es cuando todo marcha bien bueno dejame manejar a mí un poquito dejame tomar las decisiones a mí dejame ir por acá o por allá yo ya sé cuál es el camino que vos querés que yo haga pero cuando uno empieza a tomar las decisiones de su vida y empieza a tener el control de su vida ahí empiezan a surgir esas grietas que parecen infinitas y se van haciendo cada vez más profundas relacionado a esto postergar el plan que Dios tiene para mi vida para poder yo cumplir mis necesidades en un mundo donde todo el mundo nos dice que nos desarrollemos y cumplamos las cosas lindas que tiene la vida postergamos los planes de Dios la propuesta que Dios tiene para nosotros por bueno primeramente dejame desarrollarme en esta área en aquella y después voy a hacer y ahí es una cosa bien interesante si a veces esto empezar a tratar de cumplir los proyectos que tenemos nosotros tal vez a veces que nos han puesto nuestros padres o algunas obligaciones y queremos cumplir ese proyecto y nos olvidamos completamente de por qué estamos acá en esta tierra por qué tenemos vida para qué y por qué fuimos rescatados de la garra del infierno entonces a veces el abandonar el plan de Dios también es esa grieta que surge rápidamente en las paredes está relacionado el deseo de independizarnos un poco de Dios ¿se acuerdan a Dan y Eva la propuesta del enemigo en Génesis 3.5 dice Dios sabe muy bien que cuando coman del árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal qué interesante qué capacidad tiene el enemigo de hacernos de ayudarnos a ver el muro del otro lado porque en realidad era todo lo opuesto era una forma de apartarlos del mal pero Satanás lo que hizo con Adán y Eva fue decirles no, no ustedes están viendo mal las cosas mírenlo desde acá lo que Dios no quiere es que ustedes realmente sean como Él porque ustedes pueden ser como Dios y saben que nosotros miramos la historia de Adán y Eva y empezamos a hacer con nuestra cabeza como diciendo no puede ser como cayeron en una mentira hermanos y si miramos en lo más profundo de nuestro corazón nosotros muchas veces reaccionamos de la misma manera para mencionar algunas grietas más la falta de comunión pareciese que fuera opcional la comunión dependiendo de mi estado de ánimo hoy necesito congregarme así que voy así recibo de Dios recibo palabras recibo alabanza yo recibo 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 en realidad la comunión es una ordenanza y nos hace bien no solo a usted que viene sino usted me bendice a mí cuando usted viene no extrañan algunos hermanos cuando no están pero no es que a veces tal vez en el montón que somos no te da tiempo ni de saludarlo pero lo extrañás cuando vino fulano me engano otra de las grietas que se arma profundamente es cuando no tenés ningún área de servicio en la iglesia sos un hermano en Cristo has sido rescatado has sido perdonado sos miembro de la iglesia estás en la iglesia pero hace años que no tomás ningún servicio ni ministerio en la iglesia ojo con eso miren que hay trabajo para todos hay tareas para todos dentro de la gran familia de la fe hay lugar para que puedas usar tus dones y tus talentos pero a veces el hecho de decir alguien más lo va a hacer es dejar que en nuestra en nuestro muro nuestra relación con Dios se empiece a meter esa grieta dice ponía acá que es comprobado que la grieta más fuerte por la que el diablo puede dominar a una persona en ocasiones y llevarlo a la desgracia y de la cual muchos no se percatan están en sus propias emociones una vida emocionalmente estable es un muro fuerte y una vida emocionalmente inestable es un muro débil y Dios quiere formar a un pueblo emocionalmente estable ¿es ha pasado hablar con algunas personas que no sabés para dónde van a arrancar o cómo van a reaccionar que tal vez el mismo chiste que hacés siempre ese día fue el detonante y saben que nosotros tenemos que cuidar nuestras emociones tenemos que cuidar nuestras emociones porque Satanás es muy inteligente y como le decimos o como dicen los adolescentes te sabe hacer la cabeza cuando te quiere convencer de algo si te agarra con las ¿no? con las guardias baja lo va a hacer va a usar personas circunstancias situaciones para poder debilitar tus emociones Proverbios 25 8 dice como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse ahora ¿cuáles son aquellas cosas? acabamos de ver aquellas cosas que debilitan el muro de la relación con Dios ahora ¿cuáles son aquellas cosas que reparan y fortalecen el muro de la relación con Dios? cuanto más nosotros nos arraigamos a Dios y más dependientes somos de Dios podemos sentir de parte de Dios esa protección porque en realidad hay un vínculo íntimo con Dios hay una cercanía con Dios no significa que los embates no vengan significa que podemos estar en paz Zacarías capítulo 2 versículo 5 dice entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén podría pasar alguien por ahí se animaría a alguien a atravesar ese muro entonces yo mismo seré un muro de fuego protector ¿saben que a veces nosotros pensamos de cuántas cosas Dios nos ha librado y salvado que ni nos damos cuenta? ¿vieron cuando se dan cuenta de que fueron librados de algo y dicen si hubiese girado a la izquierda 30 segundos después o si hubiese tomado este omius o si hubiese hecho esto si nos damos cuenta de esa imagínense las cantidades de cosas que Dios está cubriéndonos y protegiéndonos todo el tiempo cuando habla termina este versículo diciendo y seré la gloria dentro de la ciudad entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén dice el Señor y seré la gloria dentro de la ciudad y saben los que somos hijos de Dios ¿dónde está la gloria de Dios? Acá por eso a veces dudamos tanto nos cuenta entender de que ya no hay un Dios que se acerca a nosotros por medio de los que tienen a Cristo en su corazón tienen la presencia del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en nosotros pero saben que nos pasa hermanos a veces no la creemos es como que no logramos disfrutar de ese privilegio tremendo no logramos disfrutar de ese privilegio maravilloso de tener el Espíritu de Dios en nosotros y vivimos como viendo de Dios de lejos escuchando que Dios hizo algo en la vida de fulano de mengano miramos viditos en Youtube para ver lo que hizo en la India lo que hizo en tal lado cuando Dios está haciendo cosas continuamente en tu vida pero vos estás completamente en otro canal por eso hermanos una de las formas de fortalecer el muro de la protección espiritual que tenemos con Dios es la oración no voy a hacer la pregunta piense usted cuánto oró en esta semana porque tal vez no daría un poco de vergüenza principalmente a mí pero tal vez tenemos que cambiar las formas y entender que la oración es un constante charla y diálogo con Dios en la intimidad de nuestras vidas si necesitamos los tiempos de oración a solas con Él pero caminar orando vivir con Él entendiendo que el diálogo en la espera del hospital en la parada del omnibus lo que pasa que tenemos un aparato que nos roba muchísimo tiempo ¿sabes lo que ir por la ventana del omnibus y ir mirando y tal vez hasta orando por nuestra ciudad orando por la gente que está en situación de calle orando por los que están trabajando en la seguridad orando para que puedan conocer el Evangelio necesitamos tener una vida de oración mucho más ferviente de la que estamos teniendo ¿saben que eso se refleja directamente en la iglesia? se refleja directamente en la congregación hermanos oremos para que alcancemos a otros oremos para que tener el valor para salir como iglesia y poder llevar el Evangelio ayer compartíamos un precioso tiempo recordando algunas cosas de mi tío Nelson tal vez capaz que para algunos yo menciono a Nelson en este lugar y ha escuchado de él o ha tenido alguna sí lo he escuchado un par de veces o vino a predicar una vez acá y acá hay muchos como Nelson que andaban ahí y saben que esta iglesia se formó de ahorita felices de andar en las calles invitando saliendo trayendo personas tal vez usted llegue y ve este salón y este salón no existía y hay muchas cosas que Dios hizo porque hubo muchas personas que oraron y que no vieron esto se fueron antes de verlo y nosotros estamos orando por lo que va a pasar con nuestros hijos o con los que les toque seguir en este lugar dice Hebreos 4.16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro no esperemos estar hasta las manos para orar no esperemos estar atravesando la peor crisis de nuestra vida para experimentar lo que es la oración genuina con Dios oremos hoy y cuando sea necesario el socorro que la oración sea una oración más que no sea una oración especial que cuando tenga que venir el socorro de parte de Dios sea en paz porque tenemos un diálogo con Él otra de las formas de fortalecer es estudiando la palabra de Dios nadie que está en la iglesia hoy lo hablamos el otro día hoy ahí me dice yo no sé leer la Biblia no importa bájese la aplicación a su teléfono y escúchela y escúchela no sabe leer la Biblia y no se anima a empezar a aprender a leer bueno escuche la Biblia mientras estás en tu trabajo escuchá la Biblia pero nosotros no podemos vivir con dos horas de Biblia a la semana porque si nosotros pensamos viniendo a todas las reuniones de la iglesia viniendo al grupo de la escuela dominical el domingo mañana vengo a la reunión de la noche vengo a la reunión de estudio y me echo capaz que la reunión del viernes son cuatro horas tal vez de exposición bíblica no podemos vivir con eso no deberíamos vivir con eso deberíamos buscar nosotros mismos conocer a Dios y disfrutar de toda la enseñanza que se da para seguir creciendo y desarrollando pero usted es responsable de todos los días buscar la palabra de Dios busque hermanos cada vez hay más recursos para hacer pero no se puede quedar con eso Dios quiere que usted le conozca personalmente ustedes escudriñen Juan capítulo 5 versículo 39 dice ustedes escudriñen las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y dice en signo de exclamación y son ellas las que dan testimonio de mí son ellas las que dan testimonio de nuestro Dios de nuestro Señor son ellas es palabra viva y eficaz otra de las patas que tenemos que fortalecer para tener un muro fuerte es el servicio nuestro Señor el que nos reúne en este lugar fue ejemplo de servicio pero pareciera que nosotros tenemos algunos requisitos para ponernos al servicio que son muy elevados son muy elevados necesitamos esto bueno yo para poder servir necesito a ver y hacemos una lista que me faciliten todo para servir ¿no? y acá en la iglesia hermanos hay tantas cosas para hacer en la escuelita dominical en el ministerio adolescente misterio de joven misterio de misericordia visitación mantenimiento de la iglesia limpieza de la iglesia mantenimiento del lugar donde guardamos el ómnigo el ómnigo hay tantas cosas para hacer que venga usted venga que va a tener su lugar para servir usted va a poder usar sus dones pero también sus talentos para el reino de Dios venga no puede estar años sentado en la iglesia sin nada para hacer porque parte del crecimiento de un hijo de Dios es encontrar su lugar donde va a desarrollarse algunos ejemplos el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos Mateo 20 28 claro ejemplo de servicio si alguien tuvo que dejar las comodidades celestiales para venir acá y a ver si nosotros nos dejamos las comodidades del hogar recuerden como Jesús lavó los pies de los discípulos ayer tenemos un buen ejemplo de servicio y humildad Juan 13 del 1 al 20 Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y simuló a sí mismo y fue a la cruz o sea el Dios Santo el creador de todo el rey de reyes se hace siervo para servirnos Filipenses capítulo 2 versículo de 5 al 8 y yo quiero terminar porque iba a poner la lectura bíblica antes pero si usted no entendió mucho de lo que quise decir hoy yo voy a leer un pasaje bíblico que es lo que me importa que dice mucho y esto es una decisión nuestra no podemos terciarizar o echarle la culpa a otros todo el tiempo esto es responsabilidad nuestra hermanos de cuán fuerte está el muro de protección de nuestras vidas quienes se alejan de la protección de Dios somos nosotros nosotros decidimos por momentos alejarnos de la protección de Dios por eso yo te desafío en esta noche a que puedas pensar y que puedas reflexionar cuáles son aquellas grietas que hoy pudiste se identifica o tal vez hace rato venís identificando en tu vida y lo bueno de esto es que las grietas se forman desde los primeros años de cristiano hasta los últimos las reparaciones hay que hacerlas todo el tiempo y a medida que podamos ir reforzando la relación con Dios les voy a pedir que busquen romanos capítulo 8 vamos a leer del versículo 5 al 13 el título de algunas biblias dice viviendo en el espíritu vamos a leer desde el 5 espero que busquen todos ahí ese pasaje dice el versículo 5 dice porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne pero lo que son del espíritu la fijan en las cosas del espíritu primer división los que son de la carne fijan sus cosas en la carne y los que son del espíritu las fijan en el espíritu y acá usted mismo ahí en ese lugar va a pasar revista de su vida va a pensar dónde estás focalizando y centrando tu vida en la carne o en el espíritu vamos juntos en esta lectura porque el ocuparse de la carne es muerte pero ocuparse del espíritu es vida y paz las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden versículo 8 además los que viven según la carne no pueden agradar a Dios pero ustedes no viven según las intenciones de la carne sino según el espíritu y si es que el espíritu de Dios habita en ustedes y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él y ahora vamos a hablar de esto versículo 10 pero si Cristo está en ustedes el cuerpo está verdaderamente muerto a causa del pecado pero el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús viven ustedes el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que viven ustedes así que hermanos tenemos una deuda pendiente pero no es la de vivir conforme a la carne ¿se entiende? tenemos pero no es vivir conforme a la carne versículo 13 porque si ustedes viven conforme a la carne morirán pero si dan muerte a las sobras de la carne por medio del espíritu entonces vivirán y yo en esta noche quisiera preguntarte a modo de desafío de la misma forma que yo me lo pregunté es para quién estamos viviendo para qué estás viviendo cuáles son tus obras estás viviendo para la carne o estás viviendo para el espíritu cuáles son tus proyectos cuáles son tus obras querés seguir alimentando la carne seguir lo que sigue proponiendo hasta el mundo y que podamos prosperar 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 para después llegar al mismo final que todos y dejar todo acá o entender que si sos un hijo o una hija de Dios tu eternidad ya empezó y todo lo que estás haciendo acá para el reino de Dios genera fruto es fruto eterno pero hay un paréntesis que es bien interesante cuando dice pero lo que no son de Dios y ¿quiénes no somos de Dios? bueno aquellos quienes nunca hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y me encanta la definición y la voy a repetir cada vez que predique porque la entendí y me ayudó muchísimo a entender cuando era niño es todo lo que hacemos decimos y pensamos que a Dios le desagrada bien entonces quiero decirle que en este auditorio todos somos pecadores pero hay una diferencia y la diferencia es que algunos hemos entendido que Dios nos perdonó por medio de Jesucristo y entendemos que Jesús es el hijo de Dios que vino a este mundo a vivir compartió el mensaje de la esperanza del evangelio como un humano más fue crucificado fue asesinado en la cruz en mi lugar pero en base a este espíritu que estamos hablando resucitó con poder y hoy está el control de todo lo que sucede en el mundo es causa del pecado que el ser humano y como nosotros hemos decidido destrozarlo y vivir como queremos pero él tiene el control de todo entonces si hay en este lugar alguien que nunca le ha pedido perdón a Dios por sus pecados si hay en este lugar una persona que está diciendo bueno estoy viviendo para la carne porque no hay espíritu de vida en mi vida porque no está el espíritu de Dios en mi vida hoy es el mejor hoy es el mejor momento en el que usted puede pedirle perdón a Dios por sus pecados reconocer a Jesucristo como el salvador de su vida y ser una hija un hijo de Dios pero el desafío para cada uno de nosotros es hermanos que estamos haciendo con las grietas de mi matrimonio de mi relación con mis padres de mi relación con Dios de mi relación con mis hermanos si las estoy tapando con un poquito de cal o realmente quiero ir a lo profundo para que Dios las repare y el muro de protección sea cada vez más fuerte yo quiero terminar con una oración en esta noche y le voy a pedir que todos se pongan de pie los que puedan los que quieran creo que va a ser más fácil que con los adolescentes usted puede cerrar sus ojos Dios en este momento nos conoce íntimamente y profundamente a cada uno de nosotros Dios sabe cuáles son las grietas de tu vida Dios sabe si nunca has tenido una relación personal con Él Dios lo tiene clarísimo hermanos Dios sabe si no estás teniendo una vida religiosa y realmente estás lejos lejos de Él si hace tiempo que no disfrutás de la palabra si hace tiempo que no disfrutás de la oración si los tiempos de oración te cuestan cada vez más si los tiempos que bueno que sea hoy ese día donde empieces a restaurar y a sanar esas heridas que están ahí y que le saques cada vez más tiempo la carne y puedas vivir sirviendo el reino de Dios aportando al Espíritu porque es lo que va a quedar ¿sabés? cuando nos vayamos es lo que va a quedar es lo que le va a importar a nuestro Dios que hiciste con tu juventud que hiciste con tu adolescencia que hiciste con tu adultez cuánto invertiste en oración por estos jurises por aquellos por los niños de la iglesia es lo que va a quedar y quiero que en este momento tú le pidas que trabaje en lo más profundo de tu corazón y que nos desafíe como iglesia a hacer cosas que no nos imaginamos a tener una cercanía con Él que no nos imaginamos y Él es un Dios personal y nos escucha nos escucha a cada uno y en este momento lo está haciendo si en esta noche le has pedido perdón a Dios por tus pecados si en esta noche te encontrás con la posibilidad de reencontrarte con un Dios que te perdona y que te ama que sea una noche maravillosa para tu vida y hermanos vivamos para las cosas eternas que esta semana sea una semana de victoria porque alimentamos mucho más el espíritu de nuestra propia carne oramos te damos muchas gracias Dios por este tiempo te damos gracias por todo lo que nos has dado Señor gracias por tu bendición gracias porque tú eres bueno con nosotros gracias porque tú eres un escudo protector de tantas cosas que ni siquiera nos damos cuenta pero también de aquellas cosas que podemos percibir que tú nos has liberado y salvado Señor te pedimos perdón porque nosotros le prestamos tan poca atención a cuidar ese muro Señor ayúdanos como iglesia a estar más tiempo en oración en la búsqueda de tu palabra y sirviendo con cada hueco que tengamos en nuestra vida Señor dedicando nuestra fuerza nuestro tiempo al servicio de la obra con tantas cosas que hay para hacer Señor te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.